En muchas ocasiones, el ateísmo, el gnosticismo, en muchas ocasiones es una ideología, es una fe. Anthony Flew era el ateo más importante del siglo XX y era donde todos los ateos se miraban. Es decir, si alguien quería hacer apología del ateísmo, lecía los manuales de Anthony Flew y los leía y los daba. Bien, en el año 2004 Anthony Flew se convierte. Más de 50 años de haber hecho apología del ateísmo. Tú imagínate, tú has dedicado toda tu vida a esto y después de 50 años dices, señores, me equivoqué. Y él explica, yo no quería cambiar de opinión, pero los descubrimientos de la ciencia, de lo inmenso y de lo pequeño, me han llevado a la necesidad de la existencia de una inteligencia creadora.